A mi cocina, pues cocina Mediterráneo. Yo cocino Mediterráneo. Lo que pasa, para mí el Mediterráneo no empieza en Castellón y termina en Alicante, sino en todo el Mediterráneo, por todo el Mediterráneo, por todos los países y todas las influencias. Incluso hay, obviamente, unos muy pocos aspectos alemanes y centro-europeos. Cuando tenía 26 años o 27, he hecho un parón, porque ya había trabajado con 26 años en los mejores restaurantes del mundo, en algunos de los mejores restaurantes del mundo, y entonces decidí de hacer teatro. Y entonces hice dos años de teatro. Y eso para mí era muy importante, porque veo el comedor como un escenario. Al final, lo que estamos haciendo es un show, un espectáculo, y eso hay que crear y organizar. La verdad, pienso que ese es uno de los puntos que me ha ayudado mucho. En mi caso, yo estoy trabajando mi propia personalidad. Digamos, lo que habéis comido, para mí es muy importante que sabéis. Eso es planta. Esta es la cocina de él. No está mandado por modas. Eso sí, hay nuevas técnicas que no conozco y puedo introducirle. Y además, puedo cocinar mejor así, lo introduzco. Y lo aprendo y a veces lo exagero, pero después algo que está en la línea de plantilla. Pero lo que no sale, de mi opinión, de la moda nunca, será la materia prima. Digamos, el mejor producto y eso es lo más importante y lo fundamental para cocinar bien.